bienvenidos tesoros a otro vídeo el día de hoy vamos a estar viendo un papel negro como ya lo vieron en el título del vídeo que es de la marca legión stonehenge y hace tiempo que pedí este blog y apenas me senté a probarlo así que les estaré dando todas mis opiniones ya que aquí en méxico no he encontrado un papel de acuarela 100% algodón negro entonces es como de pero bueno antes de empezar a hablarles del papel aquí van a poder ver un poquito del proceso de el sketch porque varios me han dicho me han preguntado que por qué a veces no pongo el proceso sino que directamente ya tengo la ilustración y ya nada más lo pasó en limpio y es lo que yo les muestro pero lo que pasa es que yo se los he comentado en otros vídeos cuando hago sketch por lo regular es en la madrugada es en mi camita es como una cosa más íntima cuando hago sketch porque aparte no me no estoy presionada de la cámara de que si se está grabando de que si no se está grabando entonces por lo regular hago mis sketch en la noche y es cuando me vienen más las ideas y es por eso cuando ustedes ven los videitos pues no ven mucho ese proceso pero bueno supongo que con algunos retos o vídeos que yo haga estarán viendo como el proceso del sketch como ahorita el color que estoy usando es un prismacolor color color blanco entonces aquí se me ayudó un montón porque lo pude haber hecho con lápiz pero la verdad es que no sé qué tan bueno hubiera salido porque luego ya ven que con el grafito del charolazo con la luz entonces este lápiz me sirvió un montón sobre todo porque a la hora de borrar no me costaba tanto trabajo y algo que debo de mencionar de este papel es que si es un poco delicado con las gomitas como que no le gustan no no es cierto daba que trae mucho algodón pues es muy delicado entonces uno no puede estar borrando y borrando verdad pero bueno es por eso que ahora sí después de tanto blablabla pudieron ver el proceso de hecho este sketch ya lo tenía en mi sketchbook y ya nada más sólo como que copié la idea que tenía ya ahí pero bueno ahora sí hablemos de este papel mágico que como les comentaba yo aquí en méxico no había encontrado este papel aún no sé si alguna papelería lo venda lo cual es como algo triste porque si ustedes viven en méxico yo he preguntado en lumen y no hay un papel como específico negro para acuarela antes yo recuerdo que vendían un fabriano de hecho se llamaba fabriano nero pero que era así como no sé si era de 200 o de 250 gramos pero la verdad es que no nunca lo probé con acuarelas o cosas así era más bien con pastel pero bueno el punto es que este legión este blog es 100% algodón esto es la primera cosita que salta porque es raro encontrar un papel 100% algodón negro otra cosa es que dice que se puede usar con acuarelas en este caso yo lo pensé como para acuarelas metálicas con guache también se puede utilizar y acrílicos acrílicos no sé si voy en algún momento a usarlo porque yo no uso esa técnica ni siquiera tengo acrílicos entonces ahí sí no lo sé algo que sí noté tesoros en este ejercicio en este de esta cuestión que lo estaba probando era que me costó mucho trabajo como que el pigmento se quedara en el papel o sea como es por osito la verdad es que de hecho creo que al principio pudieron haber visto como las pinceladas que sí me costó un poco de trabajo que rellenara ciertas áreas con el pincel porque si está muy poroso entonces es una cuestión que a mí en general no me gusta pero aquí me divertí un montón o sea a pesar de que estaba batallando con eso me gustó creo que si ustedes usan un papel negro con guache creo que van a poder entender mejor cómo se maneja el guache dado que también es como en capas pero es como estar acariciando el papel es parecido a la acuarela pero el guache es un poco más delicado porque si ustedes llegan a frotar de más se van a traer la pintura y no van a querer eso entonces ahorita por ejemplo ya dejé secar en la parte de su piel y ahorita estoy poniendo como la parte de las chapitas las cosas rojitas que me gusta poner en la cara y disculpen esa notificación y este y ya que está seco pongo estas partes de la chapita pero es así como súper delicados es como ir acariciando para que yo con esa pasada no me traiga la capa de abajo que viene siendo la piel entonces creo que si ustedes empiezan a practicar con un papel negro puede ser un muy buen ejercicio para que vayan entendiendo más o menos cómo se utiliza el guache porque la primera vez que yo probé guache en un papel negro fue en una opalina negra y fue un martirio porque no se quedaba para nada el guache o sea de verdad que ahí fue como me quiero morir me quiero matar porque no se quedaba o sea aquí si absorbe el pigmento es como dificilón como que lo agarre a primera instancia bien o sea que 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 quede parejito como me gusta pero ya una vez teniendo la primera capa ya la la segunda la tercera y es mucho más fácil aplicarlo pero en este que les digo que era opalina la verdad si daba yo la segunda la tercera y se venía todo y era porque pues evidentemente la opalina no iba a absorber nada del guache y fue un martirio así que cuando probé este papel negro fue como oh por dios me ha encantado tanto una cosa mala de este papel bueno no mala va un poco triste más bien es que el blog es de 15 hojas entonces como de por qué debería de traer más pero bueno trae 15 hojas el que yo estoy usando el que compré es de 20 centímetros por 25 centímetros es casi como una carta creo que es un poquito más chico que una carta pero creo que tiene un buen tamaño entonces yo 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 lo yo lo disfruté muchísimo otra cosa que dice que tiene el papel es que tiene es acid free o sea sin ácido 100% algodón y otra cosa bueno antes de que se me olvide porque siempre me preguntan y siempre se me olvida la marca de guache que estoy usando ahorita es windsor a newton y es min que esos son mis dos guache que son de batalla siempre para hacer estas cositas y pues bueno hasta ahora así va la verdad es que me sorprendió me sorprendió porque de hecho no sabía cómo manejarlo hace un montón que no que no pintaba sobre negro y sobre todo tenía miedo por esta cuestión que les digo que cuando usé la opalina no todo se me venía y de hecho creo que hice un no recuerdo si hice un vídeo con ese papel si si hice el vídeo o sólo es como la matrix en mi cabeza y nunca lo hice si hice ese vídeo se los dejaré por aquí o se los dejo en la cajita de descripción porque la verdad es que no me acuerdo según yo sé pero les comento en ese pues si se venía todo y aquí no es muy bonito y otra cosa que me han estado preguntando también del guache es que tanta agua deben usar para tener esa textura deseada y es que hay tesoros les tengo que decir que tienen que practicar tienen sobre todo experimentar porque no a todos nos gusta la misma textura yo les comenté en el principiantes para guache creo que era el guache te da esa textura acuarellosa y de hecho aquí pueden ver más o menos con su cabello que si es medio transparente eso porque aquí usé como más agua que pigmento y esa textura en lo particular a mí no me gusta porque me gusta que el guache quede así como cremosito entonces obviamente para que quede más cremosito es usar menos agua pero si revolverlo bien para que pueda deslizarse bien en el papel y no tengan problema sobre todo el problema de estar frotando muchas veces el pincel contra el papel para que no se venga el pigmento como les comentaba hace ratito y creo que eso es lo principal el primer problema que tenemos muchos cuando empezamos con el guache que empiezan a venir las capas y eso no queremos entonces ahí es mucha práctica para que ustedes vayan manejando su manita y vaya siendo más ligerita poco a poco y no y el papel y el pigmento no se venga otra cosa que hay que tomar en cuenta también con el guache es de que cuando uno pone el pigmento por lo regular seca es bien chistoso porque si ustedes usan un color claro cuando se seca se va a ver un poquito más oscuro y si usan un color oscuro cuando seca se va a ver un poquito más claro o sea es de estarle jugando pero bueno aprovechando que este papel pues es negro utiliza las acuarelas de mil que son mis favoritas y las amo para ponerle su su luna como pueden ver aquí de hecho la idea cuando hice este boceto era usarlo con el set de lunas que tiene que tiene que tiene nil pero al final dije no como que se van a perder porque el set de lunas son blancos blancos y quería que resaltara más entonces decidí ponerle pues el dorado y resaltaba tan bonito lo cual que bueno porque no me arrepentí de haberle puesto el dorado tenía miedo porque dije que tal si se ve medio cucho espero que no se vea cucho pero bueno al final nada más le puse como en las puntitas detallitos con las acuarelas de luna y que son como blanquitos y ahí lo van a poder ver al final pero se los comento para que lo tengan en cuenta y pues eso tesoros así con este con el wash y con este papel negro si ustedes llegan a conseguirlo la verdad es que si vale la pena me gustó mucho eso sí obviamente para usarlo con acuarelas pues no es una acuarela pues bueno no que no sea normal me refiero a que si son acuarelas pues que sean metálicas para que pueda pueda resaltar todo el color porque si no no se va a ver nada y pues creo que eso es todo lo que les tenía que comentar acerca de este papel espero que les haya ayudado ay creo que no les comenté de cuántos gramos es es de 300 gramos este papel así que bueno pues así quedó espero que les haya gustado espero que les haya servido de algo esta plática como siempre ya saben que me pueden encontrar en mi instagram donde subo muchas cositas y allá los veo casi todos los días y si les gustó el video pueden darle like suscribirse y esas cosas del diablo que todos decimos al terminar el video los veo en el próximo video la siguiente semana que les adelanto que solo va a ser de acuarelas color pastel ya me voy bye 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 Gracias por ver el video.